Bienvenidos, buenas tardes a este podcast. Nuestro tema son didácticas de las artes escénicas y mi tema es teatro en la virtualidad. Dentro de este nuevo reto como educadores de las artes y en este caso las artes escénicas, nos ponen a prueba cada uno citando así la creatividad de cada una de las actividades a desarrollar. Yo les hablaré de la población con la cual he trabajado este lenguaje artístico. La población a la cual fueron aplicadas estas actividades se encuentran dentro de las edades de 9 a 11 años. Son estudiantes de un colegio bilingüe, los cuales se encuentran en los grados 3º, 4º y 5º. Es primordial saber el significado que tienen los niños sobre el teatro como expresión artística. Nos vamos a la cuna del teatro y hablamos un poco del teatro griego y el origen de cómo nacen los diferentes géneros que se pueden representar dentro de lo que podemos encontrar como la tragedia, la comedia y la sátira. A partir de esta introducción indagamos sobre los componentes del teatro y su función. A medida que hablamos de cada componente, los estudiantes deben buscar elementos para recrear un escenario en sus casas. Cabe aclarar que esta actividad se desarrolla desde la virtualidad. Hablamos del actor o actriz, quien es encargado de recrear, interpretar y transmitir un mensaje al público. La audiencia, quienes en ese momento son sus compañeros y docentes. El guión, el cual en ese momento no lo realizamos, ya que es una actividad introductoria. El efecto de la luz y la importancia de la iluminación. Maquillaje y vestuario, con lo cual los estudiantes buscarán elementos para utilizar, para personificar y adaptar a un personaje de creación propia o basado en referentes. O también algún personaje que ya exista y sea de su agrado para ese momento. Los estudiantes buscarán disfraces, ropa, accesorios que les permiten hacer una representación. Por último, hablaremos de la música y los sonidos, con lo cual jugaremos en el desarrollo de la clase, para hacer la representación de emociones, sentimientos y situaciones. A continuación, nos acompañará un colega. Es una persona que tiene un gran gusto por el teatro y nos compartirá la percepción que tiene sobre la actividad desarrollada. Primero que todo, ¿para usted como docente, este tipo de actividades son acordes a las edades propuestas? Sí, por supuesto. Estoy de acuerdo con la actividad propuesta, ya que es importante que desde edades muy pequeñas los niños estén en contacto con el teatro. ¿Está de acuerdo con el contenido enseñado en esta actividad para hablar y representar parte del teatro? Bueno, pues yo pienso que los contenidos en teatro son importantes porque más de conocer la historia y el paso de este durante los años, la clase de teatro aporta habilidades verbales como kinestésicas, lo cual considero que son facultades necesarias e imprediscindibles en el desarrollo del ser humano. Por último, ¿puede dar una sugerencia a mejorar en la didáctica de esta actividad? Claro que sí. Bueno, teniendo en cuenta que esta actividad promueve la creatividad, la espontaneidad, pero al mismo tiempo la preparación, sería interesante que ellos explicaran de qué forma estas habilidades cultivadas durante la clase podrían ser herramientas en su vida cotidiana. Muchas gracias. A nuestra invitada, a todos ustedes, por escuchar este podcast, les habló Carla Serrano, de la Corporación Universitaria Uniminuto, de la carrera de la licenciatura en Artística.